Hola chicos, mi nombre es Rocío Marín, yo soy dueña y barista administradora de Chairman's Coffee y quiero que se pongan en mis zapatos. Nosotros comenzamos con Chairman's Coffee el 25 de agosto del 2021, ¿por qué decidimos comenzar con este negocio? Nosotros estuvimos viviendo dos años en Dinamarca, veníamos de vacaciones a Chile y pretendíamos volver a viajar a otro lugar, pero tuvimos un percance, mi papá se enfermó, soy hija única, así que tuve que dedicarme a ayudarlo. Y no queríamos volver a trabajar en una empresa, cumplir horario, tener jefe, queríamos seguir siendo independientes y se nos ocurrió más o menos esto porque Sebastián, que es mi pareja, siempre ha trabajado en cafeterías, restaurantes y ya ha manejado un poco el rubro. La idea era que fuera comida o digamos café al paso para llevar para los que vienen a hacer trámites acá cerca, al banco, la municipalidad, registro civil, al colegio. Anduvieron por acá en la plaza y pasaron a tomarse un rico café. Nos hemos dado cuenta de que ha tenido buenos resultados ya que la mayoría de la gente nos da buenas recomendaciones, no hacemos mucha publicidad más que el boca a boca y las redes sociales que se van moviendo prácticamente solas con los cafés que comparte la gente en Instagram. Bueno, nosotros vendemos café de grano molido al instante, también vendemos chocolate caliente que es chocolate italiano, vendemos té de distintas variedades, también hay jugos, bebidas, agua con gas, queques, galletas, sándwich caliente que vienen calentitos y son pasados por una panini, entonces quedan bien ricos, tostaditos, quesitos derretidos, todo preparado por nosotros. Con mucho cariño. Exacto, con mucho mucho cariño y amor. Lo más importante. Lo más importante en la cocina es el amor. El único motivo del por qué la gente vuelve es porque nuestros productos son muy buenos, son muy ricos, además tratamos de dar una atención personalizada siempre, o sea, atender a todo el mundo bien, recomendar cuál es el café que ellos deberían tomar, qué es lo que están buscando, de qué es lo que tienen ganas hoy. Una parte importante de Sherman's Coffee es nuestro logo, que llama bastante la atención y mucha gente se pregunta por qué es la carita de este Bull Terrier y es porque nosotros tenemos una perrita que se llama Elwin, que tiene 10 años y tiene la misma cara, tiene el ojito manchado y es tan parte de nuestra familia que decidimos plasmarla a nuestro logo que es lo que nos representa en verdad. Bueno, el nombre no tiene nada que ver con mi perrito Sherman's, es más que nada porque mis amigos siempre me cambiaron el nombre, me pusieron de todo, hasta que un día llegaron a Sherman's y como soy yo y Rocío nos dicen los Sherman's y de ahí quedo como Sherman's Coffee. ¿Ese es su nombre de pareja? Sí, los Sherman's, sí. Ya chicos, quiero dejar los invitados a que vengan a probar nuestros cafés, nuestra variedad de sabores, los cafés refrescantes que tenemos para el verano. También contarles que de aquí a marzo vamos a tener varias sorpresas, así que atentos y le doy las gracias por ponerse mi zapato.